Hola, estamos aquí otra vez y continuamos con las herramientas. Esta vez trataremos sobre la página de aterrizaje, qué es y para qué necesitamos una página de aterrizaje. En pocas palabras y resumidamente, una página de aterrizaje es el escaparate de nuestro negocio, de nuestra empresa, donde vamos a exponer nuestros productos, nuestros artículos y los servicios que nosotros ofrecemos. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, y lo más importante, es buscar una palabra clave, para que en los metatags o en las etiquetas que se ponen en el código HTML, que se colocará al principio de la página de aterrizaje, que no es visible al ojo humano, pero sí que es visible para los robots de los buscadores. Entonces, es importante que elijas bien qué palabras clave quieres que te localicen los buscadores. Un consejo te voy a dar, que ya te lo di en otra ocasión, y es que el dominio lo elijas buscando una palabra clave que esté relacionada con la información que pretendes que te encuentren tus posibles clientes. Al diseñar la página de aterrizaje, hazlo pensando en tu sitio web, a qué mercado va destinado y a qué mercado va dirigido e investiga y busca las posibles palabras que utilizan tus potenciales clientes. Para buscar tus productos o tus servicios. Y en base a eso, elige las palabras clave que quieras con las que te encuentren. Utiliza palabras que sean populares, que sean poco competitivas y que además, ¿cómo puedes saber tú las palabras clave que está utilizando tu nicho de mercado o tus posibles clientes o el mercado al que va dirigido a tu página web? Pues Google AdWords posee una herramienta externa que busca palabras clave. En el artículo escrito te pongo un enlace para que puedas ir tranquilamente ahí a buscar con qué palabras clave quieres que te busquen. Y esto, ¿por qué es importante? Pues es importante porque cuando alguien va buscando información sobre algo, debes facilitarle a los buscadores para que te coloquen en las primeras posiciones y el posible cliente te encuentre con facilidad. Por lo tanto, en los metatags o en las etiquetas que ponemos en el cóndigo HTML, el título será esa palabra clave. Dentro de la descripción de los metatags, a ser posible el principio que lleve esa palabra clave. Y por supuestísimo, en los cakewalks o palabras clave, la primera debe estar, o sea, en la primera posición debe estar esa palabra clave. Y que de algún modo, esa palabra clave se encuentre estratégicamente colocada dentro del texto de la página de aterrizaje. Lo más conveniente es ponerla al principio, en el medio y al final. Y deberás tener en cuenta que la cantidad de palabras clave que pongas o que utilices debe ser proporcional a la cantidad de palabras que tenga la página. A eso le llamaremos densidad. También tendremos en cuenta la relevancia, o sea, que haya relación y concordancia con el resto del contenido de la página. Y también tendremos en cuenta la frecuencia, es decir, el número de veces con que esa palabra clave se repite a lo largo de tu texto y de tu página. Todo esto se llama optimización para el SEO. Y lo segundo que tendremos en cuenta, ya hemos dicho que lo más importante es buscar una palabra clave, lo segundo es que capte la atención del posible cliente al primer contacto. Por lo tanto, el título debe ser impactante y cautivador. Lo tercero es que sean sencillas y profesionalmente diseñadas, que no sean demasiado recargadas y que no tengan demasiado texto, porque el posible cliente se puede cansar de tanto leer y se vaya. Y eso no es lo que nos interesa. Que el texto que incluyas exprese en pocas palabras y resumidamente todo lo que se va a encontrar en tu sitio web y para qué va a servir y qué utilidad va a tener y para que se queden contigo y no se vayan sin saber qué es lo que están buscando. Pero ten en cuenta que tiene que ser resumido, concreto, sin mucho rollo y sin mucho texto. Cuarta cosa, que sean fáciles y rápidas de cargar, porque la gente si tarda mucho se cansa y se va. Entonces, yo te aconsejo que dure entre 3 segundos y 20 segundos, no más, no más. También te aconsejaría, que es bastante interesante, que tenga un archivo de audio o de vídeo para que capte mejor la atención del cliente, para que se quede más tiempo en tu página y porque eso lo tienen muy en cuenta los buscadores, el tiempo que están las personas situadas en tu página. ¿Y para qué necesitamos una página de aterrizaje? Pues la página de aterrizaje, su principal objetivo es capturar los datos de los prospectos y posibles clientes a través del formulario, aparte de mostrarle y aparte de que sea un escaparate de tu negocio. Y cuya finalidad será la de seducir y la de capturar la atención del visitante a nuestro sitio para poderle mandar mensajes, si deja los datos, claro, y si lo has cautivado. Y así poder mantenerte en contacto con él a través de los artículos que le envíes, los boletines o las cartas sobre nuestro producto, sobre las ofertas que hagas. Y de esta manera le estarás mostrando profesionalidad, le estarás generando confianza y de esa manera vas a conseguir fidelizarlos para poder venderles lo que estás ofreciendo. Y con esto ya hemos terminado, resumidamente, lo que es una página de aterrizaje y para qué es. Y espero que contactes conmigo, espero que me pidas ayuda y consejo, que para eso estoy y ya sabes, aquí en Francis te ayuda.